Esta noticia nos deja un gran vacío, especialmente a todos los que trabajamos aquí en Univisión, y es que este sábado falleció a los 81 años Marta Martín Carrera Ruiz, mejor reconocida como Martica, la del café. El primero en confirmar esta triste noticia fue Raúl de Molina. Martica, hoy nos estamos tomando este cafecito en honor a ti. Como saben, ella se ganó el cariño del público luego de casi tres décadas trabajando en Univisión, preparando el mejor cafecito, colaboró durante 15 años en el programa El Gordo y la Flaca, y bueno, la noticia de su lamentable muerte llega tras conocerse que en enero, fíjense, en enero pasado contrajo el coronavirus, así que de aquí le mandamos mucha fuerza a su familia, y a ti mi Martita te decimos descanse en paz, sabemos que ahora te estás tomando unos cafecitos como solo tú no sabías hacer, con la gente que tú quieres, y buenos recuerdos, fíjate, yo me acuerdo que ella me metió en el rollo del café cubano, yo no sabía, cuando llegué a Miami ella fue la primera que me dio un cafecito cubano. Vamos a extrañar en esos pasillos ese café que gritaba ella por todos los pasillos, por supuesto familia, la noticia de su fallecimiento ha causado conmoción en el mundo del espectáculo, y es por eso que presentadores, actores, reporteros, y muchas personalidades del medio han utilizado sus redes sociales, digamos como para despedirse de ella, de ella, con palabras de amor y por supuesto profundo cariño y agradecimiento. Claro que sí, ahí en pantalla estamos viendo, como dices Alan, alguno de estas personas, está William Levy, Julian Hill, también Lorenzo Méndez, Ana Bárbara, y por supuesto sus compañeros en El Gordo y la Flaca, Tania Charri, Yelena Solano, Raúl de Molina, Lili Estefan, son algunos de los que se encuentran pues obviamente muy tristes por la partida de Martica, Lili agradeció profundamente el haber estado en nuestras vidas, y Raúl destacó que Martica es un claro ejemplo de una mujer trabajadora y querida por todos. Y sabes una cosa, yo entré hace cinco años, verdad, aquí nada más, pero antes yo la vi en televisión y yo pensaba que solamente trabajaba como en El Gordo y la Flaca, a mucha gente le pasaba eso, pero en realidad no, ella pues trabajó, hacía el café aquí en la empresa durante mucho, mucho tiempo. En aquel entonces el presidente de la empresa era Rey Rodríguez, ella le llevaba el café a Rey Rodríguez, y María López, productora y creadora del Gordo y la Flaca, una vez la vio en los pasillos, como hablaba con la gente y dijo, ¿sabes qué? Que venga el show. Con una sonrisa siempre espectacular.